de esta exposición. A ver, vamos a esperar un poquito. Los invito a sentarse a todos los presentes para que podamos continuar con esta charla que es muy importante. Mientras tanto, les digo que después de esto se vienen más charlas. No vamos a tener ningún corte en la sala plenaria para recuperar un poco de tiempo. Ustedes saben que después de esta charla van a venir otras exposiciones, que es conectar territorios, servicios, infraestructuras e inversiones para el desarrollo e integración. Luego de eso, vamos a tener el diálogo del liderazgo institucional para el desarrollo territorial. Mientras tanto, vamos a ver si nos ubicamos un poquito en nuestras sillas para seguir escuchando a estos grandes expositores que tiene el Smart City Expo Santiago, segunda edición, edición del año 2023. Y ahora sí, los invito a subir al escenario a los expositores de este tema muy importante que es la transición energética, el rol del litio y el hidrógeno. Mientras tanto, también lo invito al moderador de esta charla, al magíster, ingeniero en alimentos, el señor Jorge Nelson Leguizamor, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Bueno, bienvenido a los cuatro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Para dar inicio a esta sesión de transición energética, hoy nos van a acompañar Roberto Salvareza, que es presidente de YPF Tecnología, Diego Prados, de Toyota Argentina, que es director de Asuntos Corporativos, y Patricio Nefa, que es consultor independiente y docente del ITBA. Bien, para iniciar en este día frío de Santiago, no sé quién desea comenzar este debate. Bueno, si te parece, empiezo yo tratando de calentar un poquito los motores viniendo de la industria automotriz, y podría, para descontracturar y hacer llamar un poquito la atención, anunciar la muerte del motor a combustión, hablando de transición energética. Espero que entiendan que es un chiste para que nos escuchen, no más, porque si no corro el riesgo de recibir un telegrama de Tokio diciendo que ya no tengo más trabajo. Así que, por favor, le pido a los periodistas que no lo levanten en los titulares. Pero, bueno, creo que hoy claramente entendemos que el problema del calentamiento global lo estamos viviendo todos los días, la reciente sequía aquí en la Argentina nos ha traído esa problemática en forma muy presente. Y si analizamos que más del 20% de las emisiones globales de dióxido de carbono se generan en el ecosistema de transporte, entendemos que la industria automotriz y las terminales tenemos una responsabilidad importante en tratar de mitigarlo. Y en ese sentido, venimos todas, no solo Toyota, trabajando en el desarrollo tecnológico de nuevas soluciones y hasta ahora nosotros tenemos identificado cuatro tipos de soluciones tendientes a la reducción de las emisiones, que son los vehículos híbridos, los más desarrollados y difundidos globalmente y que aquí en la Argentina comercializamos. Tenemos los híbridos enchufables, que son una óptima combinación, especialmente para aquellos clientes que tienen un uso muy mixto, urbano y de larga distancia. Tenemos los tan hablados vehículos 100% eléctricos o baterías, que claramente van a tener un papel preponderante en el futuro de la reducción de emisiones, más allá de los grandes desafíos que después podemos charlar que tienen este tipo de tecnología. Y por último, o por último hasta ahora, tecnología desarrollada, el hidrógeno con los vehículos a celda hidrógeno. Hoy cuando salgan de aquí pueden ver en el stand de Toyota, el Mirai, el primer vehículo de hidrógeno que estamos mostrando acá, exhibiendo en Smart City Santiago del Estero. Ahora, todas estas soluciones tecnológicas y nosotros desde el lado de las terminales podemos hacer nuestros máximos esfuerzos en tratar de desarrollar estas soluciones, pero requieren un acompañamiento de toda la infraestructura y de todo el ecosistema global, especialmente en términos de generación de energía, porque de nada sirve tener un vehículo a batería 100% eléctrica si esa electricidad con la que se va a mover sigue siendo fósil. Y entonces en ese sentido, acá quiero darle pie a mis colaboradores que están aquí compartiendo el panel para charlar un poquito acerca de la transición energética y los desafíos y oportunidades que tienen el litio y el hidrógeno en el futuro cercano. Muy bien. Buen día. Gracias a los organizadores del evento y a Diego por la introducción. Puede parecer provocador, pero es una realidad. La sociedad avanza, hace una mayor electrificación. Esa electrificación, hoy, si tomamos el caso de la Argentina, tenemos una matriz que conecta nuestro país, integrada por redes, estaciones de transformación y fuente de generación. Las fuentes de generación principales son térmica, hidráulica, y aparecen, nuclear obviamente, y aparecen poco a poco las renovables. Las renovables es una real innovación en la forma de generar la energía, en forma sustentable y en forma económica también, para poder cumplir con los objetivos que se propuso en una ley que fija objetivos de porcentaje de penetración de energía renovable en nuestra matriz. Hoy, para que guarden grandes números, tenemos 5 gigas de potencia operativa renovable, que eso, a nivel de porcentaje de la demanda, equivale a unos 13,9% del total de la matriz. Todavía es incipiente, pero por momentos, teniendo en cuenta la variabilidad de las energías renovables, pueden llegar hasta un 30% de la matriz. Esa historia es una historia reciente, es una historia que no tiene más de 12 años, en la cual se conectó el primer parque eólico al sistema eléctrico nacional. Hoy ya, como les decía, esos 5 gigas de energía renovable, de potencia operativa, permiten generar un nuevo ciclo de transformación en toda esa canela de valor, que aplica tanto a los generadores, los que transportan la energía, los proveedores y los clientes finales. Para las ciudades, que es un poco la temática de hoy, hay una otra beta de negocio y una evolución que es formidable, que se está dando en otros países, que tiene que ver con la generación destruida. Que es la posibilidad de que cada uno de ustedes, utilizando un recurso casi infinito en Argentina, como es el solar y el eólico, puedan generar su propia energía y despacharla a la red. Bueno, hay una ley nacional que lo permite hacer, hay aplicaciones que se van dando en provincia, y hoy, si bien el número no llega a ser muy representativo, es una tendencia de futuro que vemos en otros países vecinos. A medida que vayan tarifas que sean cada vez más representativas del costo real, va a haber una mayor penetración de la generación distribuida. Y también una oportunidad para que cada uno, ya sea a nivel gran usuario, comercial o domiciliario, pueda generar su propia fuente de energía renovable y despacharla a la red, y hacer lo que se llama un net billing, que es la diferencia entre lo que consumo y lo que exporto de energía y poder tener un balance favorable. Estas son ideas o conceptos que ya se están poniendo en práctica en la Argentina, que no es futurología, y que va a permitir a futuro, como decía Diego, alimentar ese coche eléctrico o esa planta industrial o el equipo que va a requerir esa energía, de una energía cada vez más sustentable. Pero es una de las tantas iniciativas que tiene ese cambio de la matriz. Hay una buena noticia, que es que esa energía renovable es eficiente, económica y sustentable. Pero tiene tres grandes características que hacen que el almacenamiento va a ser uno de los factores claves. La primera es que es variable. Se puede producir cuando el recurso está disponible. La segunda es que es con alta incertidumbre, porque no podemos saber cuánta energía vamos a producir de acá a un mes, de acá a dos meses. Tenemos una estimación, pero no es segura. Y la tercera característica es que no es despachable. O sea, la uso y la consumo cuando se producen o la desecho, que es el concepto que utilizamos en el sector eléctrico de vertimiento de energía. Que por ahora en la Argentina no es significativo, del orden 3-4%, pero si vemos países vecinos con alta penetración renovable, como Chile, pero también como España, pueden representar un 14%. Entonces, el almacenamiento, y creo que es la buena transición para darle la palabra a mi colega Roberto, es uno de los factores claves que permite empalmar con las energías renovables. Bueno, en primer lugar, desde ya agradecerle la invitación y la posibilidad de estar acá con este panel tan distinguido de colegas que trabajan justamente de distintos lugares, desde los que hoy en día son aceptores de la tecnología, quienes producen o que ven los electrones verdes que generamos con eólica y solar, y desde este lado mirarlo desde este punto del almacenamiento. Ahí aparece, cuando uno habla de almacenar energía, aparece hoy en día la tecnología disponible, la que hoy se considera como la más eficiente, que es almacenar estas energías, estos electrones verdes en baterías de ion litio. Esto no es trivial porque ese recurso, el litio, es un recurso altamente demandado. Si uno mira las iniciativas que tienen otros países en la fabricación de baterías de ion litio, por ejemplo, hoy en día la Unión Europea tiene toda una plataforma de fabricación de baterías que lleva desde el insumo hasta la fabricación de las celdas y la batería, carece de un elemento esencial que es el insumo. Europa no tiene litio, nosotros tenemos litio, tenemos ese recurso y estamos en un momento de cambios de tecnología. No estamos hablando del motor a combustión que ha fallecido, que bueno, esperemos que no sea así, también tengo alguna, acá, alguna mitad de eso. Otro que corre el riesgo recibir un telegrama, me parece. Vamos a hacer dos, exactamente, pero necesariamente tenemos un recurso que es ampliamente demandado por el mundo y que Argentina tiene necesariamente que utilizarlo en forma inteligente. Hoy en nuestro país somos el segundo país en recursos de litio después de Bolivia. Somos el cuarto productor mundial de carbonato de litio, estamos en el orden de los 30, 40 mil toneladas todos los años, con un proyecto que acaba de entrar en producción estos días, que otras 40 mil toneladas y hay otros 10 proyectos muy avanzados, más otros 20, 30 que están en fase inicial. Con lo cual la Argentina podría tener para el año 2025 alrededor de 200 a 250 mil toneladas de producción de carbonato de litio y en el año 20, 30, 400 mil toneladas. Eso nos ubica posiblemente como segundo productor mundial. Entonces, hoy en día ese recurso lo exportamos como carbonato de litio, que no es lo que se utiliza en las baterías. Para pasar del carbonato de litio a las baterías hay todo un proceso industrial que Argentina tiene que tener la capacidad de, yo diría, desacoplar, mirar cada elemento que compone. Por eso es tan importante el desarrollo que se ha hecho sobre esta cadena de agregado de valor del litio. Hace unos años, si ustedes recuerdan, hablar de producir acá baterías era una cosa imposible, nadie lo tomaba como una posibilidad. Es más, se consideraba que industrializar el litio iba en contra de la minería del litio. Si industrializábamos no íbamos a poder exportar carbonato. Hoy, dos años después, y gracias a todo lo que hemos hecho en cuanto a demostrar a partir del sistema de ciencia y tecnología que es posible hacerlo. El apoyo que nos ha dado YPF apostando a que esto sea una realidad y desde ya la provincia de Santiago del Estero, que como hoy mencionaba el gobernador y también Pablo González, vamos a tener aquí una planta que realmente es importante con una capacidad de producción de 75 megawatt hora a año que realmente va a complementar muy bien y va a ser mucho más grande que la que vamos a tener en la plata, nos ha permitido entender toda la cadena de agregado de valor. Y cuando uno mira toda la cadena de agregado de valor, ve que simplemente pasando de carbonato del litio al material de electrodo, ahí ganamos un montón. El material del cátodo es el 30% del valor de la batería. Yo miraba estos colectivos que están en la exposición, que son colectivos eléctricos, le pregunté qué batería usan y usan batería de litio a LFP como material catódico, que es que hemos elegido con Santiago del Estero y en La Plata como el material del cátodo, este material que gana, es el 30% del valor de la batería. Pero no solamente está eso, sino que ahí tenemos los colectores de corriente, que es aluminio, que es cobre, tenemos el material del ánodo, que es grafito. Nosotros en nuestra refinería tenemos coque, ese coque simplemente llevándolo, calentándolo, se grafitiza y es el material del ánodo. Es otro insumo crítico de las baterías, no solo el carbonato que está en los alares, sino también tenemos el material anódico. Y tenemos también componentes, como hoy estamos hablando con Alvar, para que nos provea el aluminio para el colector de corriente. Así que tenemos un campo muy importante para avanzar y creo que Argentina lo puede hacer y la demostración va a ser estas dos plantas que van a estar funcionando en, yo diría, los próximos meses vamos a tener esto visualizado y la planta de La Plata funcionando y la de Santiago del Estero en pleno avance. Así que de mi parte decir que es una gran oportunidad para la Argentina y pensar que nosotros tenemos en el ADN esto de, en YPF, de industrializar. No solo explotamos, exploramos y explotamos el petróleo, sino que lo transformamos en lubricantes, en combustibles, agregamos valor en toda la industria petroquímica, plásticos y demás. Bueno, nosotros también tenemos que ser capaces de hacer lo mismo con el litio. Bien, muchas gracias. Y como para continuar, digamos, con el potencial, como bien hablaba Roberto, con respecto al hidrógeno, ¿qué nos pueden comentar los potenciales? Bueno, hidrógeno puede parecer una palabra de moda hoy, pero en realidad tiene más de dos siglos de ser inventada. La potencialidad del hidrógeno como vector energético no es una fuente primaria, es una fuente que inventó el hombre, que está abundante en la naturaleza, pero que precisa de un proceso de transformación. Sin entrar en la parte técnica, hoy la humanidad conoce muy bien ese proceso a partir del reformado de gas de metano como una de las formas de producir. Ahora, ese hidrógeno tiene características que son muy interesantes, sobre todo para países que han encarado esa transformación energética, Europa, Corea, Estados Unidos, ahora también Japón, y que no tienen un combustible sustituto a el petróleo y que precisan compensar la parte de renovable con otra fuente de energía, otro vector. Bueno, la enorme posibilidad que tenemos frente a ese desafío es la posibilidad de producir hidrógeno descarbonizado en Argentina. De dos fuentes principales, a partir del gas extraído en vaca muerta con capturas de CO2, que ya está comprobado que se puede hacer a partir de cavernas salinas o pozos depletados de petróleo, pero también la posibilidad de hacerlo a partir de energías renovables. Si ustedes ponen un admo, un cátodo, corriente continua, en agua desionizada, pero es un agua con un pequeño tratamiento, uno obtiene oxígeno e hidrógeno. Ese hidrógeno luego puede ser transportado, puede ser almacenado y puede ser utilizado en un sinnúmero de aplicaciones. Por eso llamamos el P2X, el Power to Energy, diferentes vectores en la sociedad, desde transporte, desde reconvertirlo en electricidad, utilizarlo como suelta de almacenamiento, sustituir usos normales donde el petróleo hoy permite generar una fuente de calor y un sinnúmero de aplicaciones. Un breve detalle de dónde estamos, un pantallazo de dónde estamos en temas de hidrógeno en Argentina. Tres, cuatro números para tener una idea. Producimos anualmente unos 400 toneladas de hidrógeno, principalmente en las refinerías, y en el 99% de los casos a partir del reformado de gas. Eso es posible, es conocido y funciona. El real desafío que se planteó en Argentina es la posibilidad de poder exportar ese hidrógeno y que ese hidrógeno sea descarbonizado. En este momento donde estamos hablando, se presentó un proyecto de ley de hidrógeno, había una ley que quedó caduca, donde aborda este problema de los colores o el contenido de carbono para poder hacerle un producto exportable para los países que lo van a necesitar y poder generar estímulo tanto a la producción, a la cadena de valor, como a la demanda. ¿Ok? Entonces, esa iniciativa es acompañada de otras iniciativas, en la cual cito la más importante, que es H2R, un consorcio formado por más de 40 empresas, liderado por ITEC, que es la asociación entre YPF y el CONICET, y que lo que hace es abordar toda la problemática desde la regulación hasta las aplicaciones, pasando obviamente por la producción, y es un think tank que genera propuestas para alimentar el trabajo estratégico que está siendo llevado en este momento por el gobierno. En muy breve tiempo, es muy probable que aparezca un plan estratégico del hidrógeno que fija metas, horizontes y estímulos, y que sea acompañado con una ley o un instrumento de regulación del hidrógeno que, una vez votado y reglamentado, va a permitir estimular toda esa cadena de valor. Eso es pensando sobre todo en la exportación, pero yo no dejo de pensar también que hay un uso y una aplicación local que a medida que las reservas de petróleo y gas, y a medida que aparezcan usos eficientes y económicos del hidrógeno, permita hacer competir, como decía Diego, varias tecnologías, y una de ellas podría ser el hidrógeno. ¿En qué campo de aplicación se está estudiando en la Argentina? Citemos uno, que podría ser el transporte, el coche Mirai es una respuesta, habría que hacerlo económico, obviamente. Otras aplicaciones podrían ser sustituir en los sectores altamente contaminantes, como es la producción de acero, cemento, o de extracción de silicona y otros procesos químicos que generan muchísimo CO2 y que podrían, a partir de una descarbonización de sus procesos con hidrógeno, generar una transición eficiente y sustentable. Hay un sinnúmero de aplicaciones adicionales en la industria alimenticia, en la industria del vidrio y en otras industrias en las cuales el hidrógeno progresivamente, a una cierta escala, con un cierto contenido de descarbonización y a un cierto costo, podría sustituir energías fósiles. Y bueno, hay mucho por hacer y creo que Argentina tiene condiciones ideales por, a la vez, tener reservas casi limitadas de Shell Oil y de Shell Gas, pero también recursos casi infinitos en lo que es energías renovables y poder balancearlo a nivel nacional. Piensen en esta figura. Norte de Argentina, produciendo esencialmente energía solar y un mix de energía eólica. Centro del país, Neuquén, Comahue, produciendo Shell Gas y Shell Oil. Y un sur del país, desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta abajo, produciendo energía eólica para alimentar a esos retroalizadores. Bueno, ese es un panorama que imaginamos y que puede ser muy prometedor en los próximos años. Si me permitís un comentario nada más, decir que las aplicaciones del hidrógeno en movilidad están complementadas muchas veces con baterías de biolitio. Un camión pesado, una locomotora, genera con una fuel cell, genera hidrógeno, pero hay que almacenar la energía que genera esa celda combustible, esa fuel cell, y eso se acumula en las mismas baterías de las cuales veníamos hablando. No son alternativas disyuntas, sino que son complementarias. Un poco agregar esto, ¿no? De que se juega esto. Yendo directamente a un ejemplo práctico, si ustedes salen y ven el Mirai, tiene la celda de combustible, el tanque de hidrógeno, la energía se genera on demand al momento del uso, pero es necesaria la existencia de una batería que haga de buffer para poder, porque no es en forma inmediata, ¿no? Con lo cual, claramente las soluciones tecnológicas son complementarias y no contrapuestas. Bien. Y hablando un poquito con lo que, retomando, digamos, con lo que Roberto dijo de transformar el carbonato de litio hasta obtener el litio puro, digamos, para ocuparlas de los electrodos, ¿qué desafíos actuales, puntuales, digamos, conlleva esta transición energética aquí en Argentina? Bueno, en realidad existen varios desafíos, ¿no? Un primer desafío es ser más eficiente con la producción de ese carbonato de litio. Hoy en día se usan métodos evaporíticos que implican un gasto muy grande de agua, la verdad que tensión que se genera con algunas comunidades que ven esto como una amenaza para sus actividades, la agricultura, la ganadería, eso hace que realmente todo el sector del litio esté mirando los métodos de extracción directa, ¿no? Hablamos de que para una tonelada de carbonato de litio tenemos 500 metros cúbicos de agua y esto permitiría bajarlo a 30 metros cúbicos de agua por tonelada, son tecnologías que todavía estamos en fase de piloto, pero es que es necesario desarrollar porque si no vamos a tener allí un tema que nos va a impactar, yo diría, en lo inmediato, ¿no? Bueno, también hay otro tema que son, hoy tenemos una dinámica de avance tecnológico, hoy se habla de batería de ion sodio, la verdad que lo que se está pensando en ion sodio es complementar el ion sodio con baterías de ion litio. Y también decirles que tanto la planta de La Plata como la planta de Santiago de Estero son plantas versátiles en las cuales nosotros podríamos pasar de una tecnología a la otra tecnología, porque no es una planta absolutamente automatizada, sino que nos permite introducir cambios en el sistema de producción y ya estamos mirando el tema de las baterías de ion sodio que están allí, a pesar de que si hay algún reemplazo va a ser en algún segmento, no en todo, porque la densidad energética es bastante más baja. Bien, ¿y creen ustedes que un desafío también podría ser desde los profesionales, digamos, actualmente hay faltantes, digamos, en el ámbito de esta transición energética? Bueno, sí, capaz que puedo mencionar, ese es un excelente potencial que tenemos. Si bien no hay un ingeniero en almacenamiento, no hay un ingeniero en renovable, no hay un ingeniero en hidrógeno, son especializaciones que se van haciendo a la demanda del mercado. Entonces, vemos que en los últimos años, me toca participar en una maestría en el IPA con el Karcher Institute of Technology en Alemania, vemos que esa demanda se incrementa por una nueva generación de profesionales, ingenieros industriales, mecánicos, eléctricos, que quieren dar, quieren potenciar su carrera profesional a partir de una especialización. Entonces, creemos que de la mano de los centros universitarios, las empresas se van a generar un nuevo ecosistema donde cada vez más van a aparecer formaciones tanto técnicas como de posgrado especializadas en las renovables. Eso se dio hace unos, les diría, unos 10 años en la Argentina y cada año vemos que la cantidad de profesionales que se han dado es cada vez mayor. Y una voluntad propia de las empresas de sponsorear para que esos profesionales se queden en la Argentina. Muchas veces competimos contra Ezeiza, pero tenemos la convicción de que a medida que podamos integrar localmente actividades, que tenemos proyectos de innovación, va a haber una mayor atractividad para que esos profesionales lo puedan aplicar en Argentina y ser partícipe, y no verlo desde el asiento atrás, sino desde el asiento conductor o del acompañante. Bien, bien, bien. Si me permitís, en el término de la movilidad, nosotros vemos un enorme desafío en el sentido de que la problemática del calentamiento global requiere escala. No podemos hacer movimientos aislados donde un país o una región crea que puede salvarse si es solo. Entonces, todos estos desarrollos tecnológicos, todas estas innovaciones, es necesario que terminen siendo accesibles para la mayor cantidad de población posible. Nosotros podemos desarrollar el mejor vehículo, el más tecnológico, el más sofisticado, pero que sea impagable. Y que, en definitiva, no vamos a estar contribuyendo a la reducción de emisiones globales. Entonces, en ese sentido, es muy importante que todos los actores de la cadena, y es una cadena muy extensa, desde la generación de la energía, la distribución, el almacenamiento y la utilización final, nos pongamos de acuerdo en cómo hacemos para que todas estas innovaciones tecnológicas terminan siendo accesibles para la mayor cantidad de la población del mundo. Si no, vamos a tener países o regiones de primera y de segunda que tampoco van a poder salvarse el calentamiento global, porque el dióxido de carbono a través de la atmósfera se mueve de un país en otro y de una región en otra. Entonces, ahí la integración de cada uno de los eslabones de la cadena, guiada a través de la implementación y la integración del sector público y privado, fijando los incentivos para que estos desarrollos se puedan cristalizar. Creemos que para nosotros es uno de los principales desafíos que tiene la reducción de emisiones globales. Bien, bien. Y en cuanto a los avances en términos de sostenibilidad en estos tipos de desarrollos, ¿qué nos pueden comentar? De sostenibilidad, digamos. Perdón, que no te... De sostenibilidad, en términos de sostenibilidad en estos avances. Bueno, a ver, hablando específicamente del sector automotriz y de Toyota en particular, toda la industria tiene fijado a ser carbonos neutros para antes del año 2050, alineado con el protocolo del Acuerdo de París del 2015. Y nosotros, hablando puntualmente de Toyota, nos fijamos metas mediano y largo plazo, pero para alcanzar esa carbono-honicosterioridad en el 2050 tenemos que empezar a trabajar hoy, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, nuestra planta de Zárate opera con 100% de energía eléctrica renovable provista por YPF Luz y tenemos metas intermedias que van desde qué tipo de productos comercializamos en cada uno de los países, qué tipo de tecnologías usamos, el desarrollo de nuestra cadena de proveedores y de distribución y el gran desafío que todavía tiene mucho que tiene que ver la industria automotriz, que tiene que ver con la disposición final de los vehículos, ¿no? Cuando esos vehículos terminan su vida útil y entonces ahí todo lo que podemos hacer para la reutilización de materiales y el aprovechamiento de los recursos. Bien. Sí, también creo que el tema del reciclado de las baterías va a ser un tema central. Ya China tiene empresas que trabajan en ese rubro y tienen rendimientos económicos muy importantes. No es un problema en la región en este momento porque este segmento no está desarrollado, pero evidentemente ya tenemos que estar mirando en qué dentro de 5 o 6 años probablemente empecemos a tener que reciclar baterías. Así que ahí estamos trabajando también en ese lugar. Bien. Si me permitís decir, complementar lo que estás diciendo, es tal grado grande, el grado de incertidumbre y de las potencialidades tecnológicas que la mejor solución es no casarse con una sola, sino apostar a la mayor cantidad de alternativas porque en definitiva todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Sí, si me permiten, una reflexión sobre transición energética. Una vez más, una palabra que todo el mundo utiliza en este momento, pero la humanidad lo que ha hecho es transitar esas transiciones desde hace miles de años. Utilizó la energía aprovechando la madera, luego descubrió el carbón, luego descubrió el petróleo y el gas, luego descubrió la energía nuclear, luego descubrió las renovables que hoy están, vamos a decir, en un estado de pubertad. No tienen más de 50 años las turbinas tal cual conocemos hoy o los paneles solares que ustedes pueden ver en cualquier lugar. Entonces, es una historia de transiciones que son específicas a un contexto, a un país. Si ustedes ven en la Argentina, el GNC es propio, es tan nuestro como nuestro mate o nuestro dulce de leche, es perfectamente desconocido en Brasil. El etanol en Brasil, producido hasta un 100% en el contenido de nafta, es prácticamente desconocido en la Argentina. Y así, siguiendo, les puedo mostrar que cada país, en función de sus condiciones naturales, los impulsos regulatorios y los costos, ha sabido aprovechar la mejor fuente de energía. Lo que está cambiando, y es un cambio dramático, es que por primera vez la humanidad se propuso un cambio propositivo. O sea, para cumplir los acuerdos de París, yo tengo que cambiar. Podría seguir agotando todas las reservas fósiles, pero tengo que hacer algo además. Tengo que hacer algo complementario para que sea en forma sustentable. Y ese cambio se da pocas veces en la humanidad, y estamos frente a un desafío fantástico de poder ser partícipes y actores de ese cambio. Y como para ir cerrando, digamos, algo que haya quedado ahí, que nos puedan comentar, alguna cuestión puntual, en cuanto a avances. Bueno, yo creo que estamos en un momento justamente de cambio tecnológico, coincido en que tenemos que ser abiertos y estar mirando todas las posibilidades. Desde el lado nuestro, como sociedad, como país, creo que nuestro gran desafío es agregar este valor. Y cuando lo digo en general, estoy también pensando en agregar valor al gas de vaca muerta, como agregar valor a nuestro litio, como agregar valor a nuestros alimentos. Me parece que si uno mira los países desarrollados, ve que los que tienen mayor PBI tienen mayor innovación tecnológica, y eso es indiscutible, es una demostración clara de que aquellos países que apuestan a tener un sistema de tecnología y de innovación capaz de agregar valor, son aquellos que no dependen de las sequías, o dependen, como decía hoy a la mañana, de contingencias que muchas veces sean impredecibles las economías. Creo que para mí esta transición energética es una enorme oportunidad en ese sentido. Bien. ¿Alguna? No, simplemente para cerrar, el desafío de alcanzar la carbono neutralidad global es enorme y nadie lo puede hacer solo. Con lo cual requiere la capacidad de dialogar entre todos los eslabones de la cadena y la integración del sector público y privado para que esto se pueda cristalizar. Bien. Y a nivel tecnológico, como decían mis colegas Diego y Roberto, yo creo que hay que pensar en grande. No nos privemos de pensar en grande, empezar de a poco y escalar muy rápidamente hasta llegar a niveles de competitividad que van a hacer que esas tecnologías van a ser adoptadas en el mercado. Uno lo va a imponer una tecnología, van a competir entre sí, van a ser complementarias, pero a medida que desarrollemos tecnologías que sean amigables con el medio ambiente, competitivas y que estén pensados en el uso del cliente, van a tener mayor éxito en la penetración en la matriz. Y creo yo que hay un campo completamente extenso y nuevo que se ofrece una vez que eso esté regulado y implementado. Les dejo una idea a futuro. Supóganse que se produzca una batería, una celda de una batería en Santiago del Estero, que se ponga en un auto fabricado en Zarate, que ese auto se desplace en la Argentina donde haya cargadores eléctricos que lo utilicen, que llegue a su casa y que al momento de cargar ese auto no solo va a consumir energía, pero el día de mañana también puede despachar energía. Entonces ya cambiamos completamente la matriz de que un consumidor de energía solamente lo que hace es consumir energía en la red. Puede ser lo que llamamos un prosumidor. Puede él mismo ayudar a balancear las enormes diferencias de carga que hay entre oferta y demanda en determinados picos, en determinados momentos del día, típicamente un día de verano, 40 grados y el auto está en su casa, y puede generar también energía a partir de su propia casa y contribuir a la red. Entonces son cambios de paradigma donde hoy esa tecnología está disponible. Es simplemente hacerla accesible y trabajar en la difusión de esa misma, en el territorio. Bien. Bueno, muchas gracias por haber participado en Smart City 2023.